Mírame Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mira a mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Mira a mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que el penumbra es un rayo de luz Nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un juego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Erase una vez una historia feliz Que ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Eclipse total del amor Angi 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 de Honduras Ven para acá hermosa Angi 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 Te traigo aquí a este seta Que escuchemos A los críticos Que nos digan su opinión Acerca de tu interpretación Empiezo contigo Arturo López Gavito Angi El tema del dolor Que hablamos la semana pasada Realmente impactó en tu ser A lo largo de todas las clases de esta Creciste muchísimo Y te recompusiste de manera interpretativa A través de ese enorme dolor Que tiene tu corazón El dolor Y la superación personal Te hicieron Un bien enorme esta noche Gran interpretación Angie Felicidades Gracias Felicidades Por esta primera crítica Voy contigo Alexander Bueno yo quiero dejar algo claro La verdad es que Van a decir que Que si estamos siendo buena Pero la verdad Es que yo si veo Un avance considerable En los alumnos En general Claro O sea es la verdad Felicidades a los maestros Felicidades a la academia Felicidades a ustedes Porque a eso vienen Y hasta ahorita Por eso la verdad Es que nuestros comentarios En esta academia de hoy Han sido así Porque realmente Si hay un avance En ti está clarísimo Angie En ti está clarísimo O sea yo te lo digo Eres de mis favoritas Y me encantó Sigue así Gracias Gracias Dana Paola Comentábamos Ahora sí yo Que hay algo que se llama El pelómetro Y la piel de gallina La teníamos Pero a full Angie Es que cada vez te veo mejor Me emociona Me dieron ganas de llorar De la emoción Contigo Eres una mujer super fuerte Y de verdad Que confío 100% En que cada vez Vas a evolucionar A un nivel Impresionante Impecable Impecable De verdad Gracias Horacio Villalobos Angie Te tengo una muy mala noticia Acabas de despelucarte A todos en la academia Es la mejor interpretación Que he visto En esta academia Gracias Te felicito El pelómetro Estuvo a todo lo que da Vamos Chilito Que he visto Eres una